No hay ninguna duda que la película de terror que más espero para este año es Halloween Ends. Esperando que sea el cierre definitivo para una franquicia que ha atravesado las décadas y dejando un legado en los fanáticos del cine de terror y en la cultura mainstream. Es por esto que en este vídeo repasamos algunas curiosidades de Halloween Ends junto con un par de teorías que tengo sobre esta película. Jamie Lee Curtis declaró que esta sería la última vez en la que interpretaría a Lowry Strauss. La actriz al presenciar el metraje final de Halloween Ends declaró que interpretar a Lowry Strauss desde 1978 ha sido el viaje de mi vida. Todos los gritos, todos los sustos, todas las cuchilladas han conducido a esto. El personaje de Lowry definió el subgénero slasher y ya es tiempo de presenciar su final definitivo, que por cierto sería ya la tercera muerte de este personaje en la franquicia. El director David Gordon Lee confirmó que habrá un salto temporal de cuatro años entre Halloween Kills y Halloween Ends. ¿Cómo afectará esto a los personajes? No lo sabemos todavía. ¿Michael Myers dejará de matar por cuatro años para regresar para dar una última masacre en Noche de Brujas? Es algo que vamos a tener que descubrir cuando se estrene la película. Halloween Ends será el final de Lowry. Podría también ser el final de Michael Myers, esperemos que también lo sea. ¿Pero será el final de la franquicia Halloween? Según Malek Akat, nombre importante en la producción de la saga desde Halloween 6 La Maldición de Michael Myers, no. Halloween no terminará. Quizás intentarán hacer nuevamente una antología como hicieron cuando estrenaron Halloween 3 Season of the Witch. Porque no hay que olvidar que la productora Blumhouse tiene una saga en su poder con el nombre de Halloween y eso con todo el éxito que arrastra es una mina de oro para crear un sinfín de historias que ocurran en Halloween y que de vez en cuando tengan easter eggs de Michael Myers. Sería algo muy lucrativo para esta productora. Siguiendo con Halloween 3 Season of the Witch, hay una teoría que se originó en base a la presunta filtración de los guiones originales tanto de Halloween Kills como Halloween Ends, allá por el lejano 2019, donde se abordaría el origen de la inmortalidad de Michael Myers, que se relaciona con la cinta de Halloween 3 Season of the Witch, donde si recuerda en aquella película aparecen hombres con trajes pertenecientes a la fábrica de Silver Shamrock, quienes tienen resistencia sobrehumana y más adelante en la cinta se revela que son androides. La teoría dice que Michael Myers podría ser uno de estos androides, lo que explicaría por qué no puede ser asesinado y también su carencia de emociones humanas. Es descabellado conectar tan abruptamente estas tramas, pero no hay que olvidar que las máscaras de Silver Shamrock existen en este universo que plantea el revival de la saga. La última teoría no me pertenece, pero tampoco pude encontrar a la persona que la redactó, así que lo llamaremos héroe o heroína anónima. Esta teoría aborda el salto temporal y sitúa a Haddonfield como punto del fantasma, donde después de una noche de Halloween donde murieron más de 40 personas asesinadas por Michael Myers, los habitantes ya no pueden seguir con su vida. En este contexto, Lori, Allison y Lindsey planean matar a Michael Myers, quien volvió a ser internado en el sanatorio mental de Smith Road. Esto involucrará un ingreso a las instalaciones durante una noche de Halloween, donde habrán muchos muertos de por medio, producto de la liberación de Michael Myers para volver a matar, ya que digamos que él solo está operativo en Halloween. Así termina este video de curiosidades, teorías y espero que no predicciones, porque lo que menos quiero es arruinarme y arruinarles la película con algún posible spoiler. Muchas gracias por ver este video, sobrevivan y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.